Directivos y padres de familia despidieron a sus deportistas al servicio que intervendrán en el campeonato mundial a darse en Medellín, Colombia, la próxima semana. El día más importante para todos ustedes, para nosotros como padres que hemos dado todo, nuestra parte a la directiva como la parte de la Federación Deportiva de Imbabura. Y no nos queda más que desearles éxitos, que se diviertan y que traigan los triunfos que ustedes necesitan. El titular de la Federación Deportiva de Imbabura deseó éxitos a los seleccionados. El BMX de la provincia ha dado excelentes resultados, excelentes triunfos para la provincia y para el país. Y yo creo que hoy no va a ser la excepción. Aquí están naciendo los nuevos campeones. Quiero nuevamente desearles lo mejor, que les vaya súper bien, diviértasen, distraigasen, pero siempre piensen en que el deporte es lo mejor en la vida. Muchísimas gracias y suerte, mucha suerte. Desde la parte técnica se destacó la cuota en la ureña en la Ticolor. Los principales exponentes que tenemos aquí es Efraín Chamorro, recientemente quedó tercero en el campeonato panamericano en Argentina. Tenemos Esteban Vega, que también quedó segundo en un campeonato panamericano el año pasado en Chile. Y varios campeones nacionales que tenemos aquí presentes, a Carlos Orbe, Carolina Erazo, Matías Pineda. Realmente algunos de nuestros pilotos han estado siempre punteando a nivel nacional y algunos de ellos ya han demostrado su gran nivel a nivel internacional. El desplazamiento de los deportistas se cumplirá simultáneamente entre jueves 19 y lunes 23 de mayo. En Medellín está programado el día lunes y martes lo que son los entrenamientos. A partir, nosotros somos el grupo número 4. Con Ecuador y Argentina tenemos entrenamientos de 12 a 1 y 20 de la tarde. El día miércoles, la categoría Challenger, a partir de las 8 y media de la mañana, comienzan las carreras y finaliza hasta 12 años y finaliza ese mismo día, el día miércoles. El día jueves tenemos la categoría 13 años en adelante. El día viernes, la categoría 17 y 24. Y el día sábado y domingo tenemos lo que son la categoría Junior y Eric. De su parte, Frencia Morro, a nombre de los deportistas, comprometió su mayor esfuerzo en esta cita mundial. Mi esperanza es que este mundial se pueda transformar en amistad y que todos nuestros esfuerzos vayan reflejados en la pista. Y que el deporte nos enseña que para ganar hay que entrenar y esforzarse para lograr resultados. Les deseo mucha suerte a los cicados de Imbabura y al Ecuador. Si bien no existe una proyección de posibles resultados, pero se va con un nivel importante, destacó la encreadora imbabureña. Ya lo que se refiere técnicamente, realmente para mí como entrenadora llevo un mes y medio y lanzarme a dar un pronóstico para un campeonato mundial, a nivel mundial, donde realmente tengo que ser sincera, desconozco cómo está el nivel en el mundo, no le podría dar un pronóstico. Lo que sí les puedo decir a todos es que los chicos van a llegar a su 100% para este campeonato y van a entregar todo para dar lo mejor para el país. El campeonato mundial de biciclose cumplirá desde el 25 de mayo en Medellín, donde estarán 25 pedalistas de Imbabura como aporte a nuestra selección nacional. Con imágenes de Eddie Mafra, informó Hugo Bonilla en TVN Canal.